Guagro en tu Comunidad es un proyecto que ayuda a los estudiantes a estar cerca de la población y conocer sus necesidades. Por ello, se realizó en la Casa Hogar para Adultos Mayores, Rosario, una gran posada navideña, con la finalidad de brindar un momento de alegría a los abuelitos. Comentarles que la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de su programa Guagro en tu Comunidad, pues hace posible que nuestros estudiantes de las diferentes facultades de la zona sur, realicen su servicio social a través de este programa, pues generando calidad humana y obviamente dándole continuidad a la Universidad de Calidad con Inclusión Social, que surgió con el doctor Javier Saldaña Almazán, quien es hoy nuestro maestro emérito de la universidad, y obviamente lo estamos retomando con la dirección del doctor José Alfredo Romero Lea, quien hoy es nuestro rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta posada fue organizada por los estudiantes de las distintas licenciaturas de la Máxima Casa de Estudios, que se encuentran realizando su servicio social bajo la responsabilidad del doctor Javier Tumalán Narváez, jefe del área de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Coordinación General de la Zona Sur. La verdad es una experiencia muy bonita ya que es la primera vez que yo acudo a estos eventos y al ver todas las personas a las cuales se puede ayudar, me lleva una gran experiencia aquí. Durante la posada los abuelitos y abuelitas pudieron degustar unos ricos tamales de pollo, acompañados de una deliciosa agua de Jamaica, como lo comenta la señora María Antonia López. Bueno, la comida estaba muy rica, muy sabrosa, comida mexicana de México. Como todo buen festejo, la música y el baile no podían faltar. Informó Paraguaro TV Noticias, Gaudencio Cantú.